Para todos ustedes mis amigos esta canción especialmente dedicada Espero que les guste desde acá desde Nueva York Para todos ustedes aquí su amigo Sergio el Ranchero Que rayos me pasa a mi Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Como te fui adorando Que suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Pa' que te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y a hoy vuelves demonios que hago Si te perdono pa' que Si te bendigo que gano Mejor tú sigues siendo feliz Y a mí que me lleve el diablo Esa canción especialmente para todos ustedes mis amigos Que me ven ahí Por el canal de Asunción Quiroz Saludos desde aquí desde Nueva York Su amigo Sergio el Ranchero Aquí de Nueva York La ciudad de Estados Unidos Cantinas Cantinas, muchias cantinas Recorriendo hacia abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo estar más abajo Si un día te fuiste de mí A hoy vuelves demonios que hago Si te debgo